Buenas noches compañeros en Estudios Auditorio de Hable, como habla Televisión Digital, así es, lamentable, continúan los accidentes. Vean ustedes, estamos ubicados aquí en el municipio de Taula, ve como hay agua. Voy a mostrarles rápidamente en imágenes cualquier cantidad de personas que ha llegado a este lugar. Una persona del sexo masculino ha perdido la vida y el conductor pues ha resultado gravemente herido. Pueden observar en imágenes en estos momentos lo que se observa, el vehículo pues es un Toyota, un 22R que se encuentra pues en ese lugar. Al parecer pues venía cargado de café y perdieron el control, cayeron aquí al río. Personas que estaban aquí en el lugar ayudaron a darle vuelta al vehículo, pero al parecer el conductor va gravemente herido. El que se encuentra ahí es el ayudante, el ayudante conocido como Betío. Al parecer pues ellos iban para el sector de jardines. Cabe mencionar que este muchacho que se encuentra sin vida es familia del ayudante, el rapidito que informamos de los que perdieron la vida en el sector de la CA5. También pues el tío decidió tomar la fatal decisión de quitarse la vida y hoy vean ustedes, parece que continúa la tragedia en la familia Rodríguez. Qué lamentable, ya se encuentran bastantes personas aquí en el lugar. Y pues esperar que vengan autoridades de medicina forense, que lleguen pues la policía para hacer las investigaciones correspondientes. Vean ustedes, una persona gravemente herido y otro pierde la vida. Lamentable la situación en el municipio de Tabla B, como hay agua, tanto accidente, tantas personas que han perdido la vida. A esta hora de la noche, juntamente con Karen Sierra y Paula Reyes, yo retorno con ustedes a Estudios Principales. Buenas noches.